En base al sistema de alerta temprana de crecientes, los bomberos voluntarios de Santa Rosa de Calamuchita brindaron los siguientes datos por motivo de la lluvia caída. Champaquí 44 milímetros, Tres Árboles 47, Río San Miguel 30, Río Tabaquillo 42, Unión de los Ríos 29, Seminario San Alberto 36 milímetros, La Cascada 61, Santa Rosa 93 milímetros. Mientras que la altura decreciente en Río San Miguel fue de 1 metro 55 en Bajante, Río Tabaquillo 3 metros 60, Unión de los Ríos 2 metros 17. Por otro lado, en Villa General Begrano llovieron 40 milímetros, según informaron los bomberos voluntarios de nuestra localidad.